Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con rastro de fe Con solo una palabra tu paso puede resolver Pero pega una tropada y guía a todos Y crees a un hijo, solo tu modo de ser Un hombre sin historia, de tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se da cuenta, su personalidad es de qué está El hombre suburbano sigue en su vida, sin darse cuenta que su vida terminará ¡Suscríbete al canal! Un hombre sin historia, de tiempo y sin memoria puede reaccionar así Pero no se da cuenta, su personalidad es de qué está El hombre suburbano sigue en su vida, sin darse cuenta que su vida terminará ¡Suscríbete al canal! Un hombre suburbano sigue en su vida, sin darse cuenta que su vida terminará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hombre de sus cubanos sigue destinado Sin darse cuenta que hasta su vida terminará